Agarro de abajo y subo. Uno, y del otro costadito, dos. Nuevamente, uno, y de acá, dos. Lo que quiero lograr es que las alitas se abran un poquito. No quiero perder para nada esa redonda, porque este redondito que tiene le da la gracia al final, ya, a mi pollito. ¿Sí? Entonces, si yo veo que no quedó muy bien, que no quedó muy marcado, vuelvo a marcar. Pero no hasta al fondo, o sea, no tan profundo, ya, no lo quiero tan profundo, porque si no, lo que va a pasar es que vas a empezar a abrirlo ya a la muñequita, ya a su manita. Y vamos a dejarlo reposar nuevamente. ¿Sí? A ver, ¿hasta ahí alguna duda? Entonces, acá tenemos ya las dos alitas, ¿sí? Vamos a tener las dos alitas, que vaya secando mientras vamos avanzando. Les había dicho que también necesitábamos tres gramos para hacer la cresta. Muchas veces, hay balanzas que ya no te pesan los gramos tan pequeños, ¿no? Con tan poquito peso. Entonces, lo que tenemos que tratar de trabajar es cálculo. Otra cosa, chicas. Particularmente, yo no soy mucho de trabajar con medidas, con pesos, ya, así exactos, porque me gusta trabajar a proporción. ¿Qué quiere decir eso? Pues que trabajo de acuerdo a lo que yo necesito, ¿no? Si yo tengo que realizar de repente un muñeco grande, pues ya no manejaré los mismos pesos. Tendré que duplicarlo o de repente un poco más, pero entonces voy trabajando. Si mi muñeco es así, pues tengo que trabajar las alitas que compense, que tengo una proporción con el muñeco que estoy trabajando, ¿no? Yo ahorita les doy pesos y todo ahorita, pero no quiero que se acostumbre, ¿sí? Quiere decir que si mi cresta era tres gramos y no tengo la balanza adecuada y ahora, ¿cómo hago, no? Entonces, yo al ojo trato de ver. Mi cresta va a tener que empezar acá adelante y terminar más o menos hasta la mitad del cuerpito. Entonces, calculo eso. ¿Ya, chicas? Otra cosa que quiero indicarles. Ya, acá tengo el muñequito. Recuerden que les indiqué. Si yo veo que no puedo trabajarlo así con la mano, que presiono mucho, lo voy a colocar en la mesa y voy a empezar a rodar, ¿no? Así. Entonces, ahí ya voy a trabajar. De este muñequito voy a escoger la mejor parte, ¿no? Por ejemplo, de repente por aquí me quedó una grietita y no quiero que se vea porque eso no quiero que sea mi cara. Pero yo necesito una parte más bonita. Entonces, de esta parte más bonita vamos a calcular de aquí a aquí la mitad, ¿sí? De aquí a aquí la mitad más o menos será ahí. Vean que ligeramente estoy tocando, no lo he presionado mucho. Ahí, donde yo he puesto ese puntito, va a ser el pico del pollito, ¿sí? El pico del pollito va a ser ahí. De aquí voy a sacar los ojitos. ¿Cómo saco mis ojitos para que no se vea mal? De este lado de acá voy a formar un triángulo hacia arriba, ¿sí? Para acá uno y para acá otro. Ahí serán los ojitos. Entonces, es un triángulo invertido, ¿sí? Cojo aquí uno, dos. Mira, voy a presionar un poco más para que ustedes puedan verlo. ¿Se aprecia? ¿No? ¿Se aprecia? Sí, ¿verdad? Entonces, este puntito de acá va a ser el piquito. De ahí hago así, miren. Para acá uno y para acá el otro. No tan alejados. Ahí nada más. ¿Ya? Entonces, ahí voy marcando. Ya tendría ya los ojitos y el piquito. ¿Sí? Entonces, vamos a dejarlo marcadito ya para tener la idea. Uno, otro acá y este piquito. Es un triángulo, chicas, ¿ya? Ya tengo esto. ¿Qué me falta trabajar? Este va a ser la crestita. Este pedacito de acá, que aproximadamente debe tener de tres gramos. Si no quiero tres gramos, lo veo muy gordito, lo puedo bajar hasta dos gramos. ¿Cómo voy a trabajar esto? Bolita. Siempre bolita. Primero, ¿ya? Cuando yo trabajo, primero tengo que hacer una bolita. Luego voy a estirar sobre las palmas de mi mano. Lo voy a poner en la mesa. ¿Ve? Y voy a comenzar a trabajar estas dos puntitas. Ahí. ¿Sí? ¿Sí? Una vez que lo tenga así, voy a darle una ligera curva. Una ligera curva. ¿Ven? Estoy trabajando una ligera. ¿Cuánto tiene de largo? Vamos a medirlo. Tiene más o menos cinco centímetros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco centímetros de largo. Las puntitas bajan un poquito. Y lo que voy a hacer es curvearlo un poquito hacia abajo. ¿Ya? Voy a coger mi esteca y le voy a dar cortes. Ahí, ¿verdad? Se vi bien ahí, ¿no, chicas? Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger la estequita con la puntita hacia abajo y voy a cortar. Miren, introduzco, si se aprecia, ahí. Y corto uno. ¿No? Ahí. ¿Ven? Que ya corté. Corto el siguiente y digo dos. Puedo hacerle tres cortes. ¿Ya? Una vez que he hecho cada corte con un poquito de manteca, cada cortecito que yo doy, voy a suavizarlo. ¿Sí? Para borrar lo que es eso de lo que he hecho el corte, ¿no? Que no se note. Ya así, muy suavecito. Ahí. ¿Para qué es esto? Para colocarle acá. Voy a coger mi pollito. ¿Sí? De la altura del tecura de la nariz es el medio. No sé si se aprecia. ¿Ven? Ahí. Voy a colocar acá adelante. Ahí. Y voy a colocar así. Voy a ir bajando, ¿ven? Miren. Ahí. Estos son sus pelitos. Ustedes lo acomodan para el lado que quieren. Si yo quiero, lo paro, le doy la vueltita. No puede ser un pollito loco ahí con sus cabellitos alborotados. ¿Ven? Como mi masa está fresca, no le he colocado goma. Pero si ustedes quieren, agarran un pincelito muy suave, así un pincelito, y le echan ligeramente un poquito de goma nada más. ¿Sí? Y ahí el perfil ya se va a ver de esta forma. ¿Ven? Entonces, van trabajando de esa forma. Miren. Ahí se aprecia. ¿Ven? Los ojitos y el nariz es el centro. Y ahí lo voy a ir dejando. ¿Ya? Luego voy a coger... Recuérdense que les dije 22 gramos de masa color anaranjado. Del mismo color anaranjado que tenemos, vamos a quitarle una nadita para que sea el piquito. Ya para que sea el piquito. Voy a coger 22 gramos y voy a pintar 22 gramos. Necesito color naranja, eso si no lo he pintado. Ya vamos a poner aquí un poquito. Ahí. Y vamos a pensar a pintarlo hacia el centro. ¿Sí? Siempre cuando voy a pintar, todo hacia el centro. Voy girando hacia el medio nada más. Ahí. Y vamos a empezar a darle color a toda la masa. Chicas, vamos ahí. Esto va a ser las patitas. Si yo quisiera armarlo, que es lo que yo voy a hacer ahorita, yo le voy a echar un poquito más de pasta de goma. Miren, empiezo a darle color y voy a empezar a estirar todo para que la masa ya se esté activando. Y se pueda... Le echo un poquito de manteca a mi mano. Para que no se me pegue. La intensidad del color lo van a dar ustedes. Si yo quiero trabajar tonos muy pasteles, pues echaré a peñitas. ¿Ya? No voy a echar exageradamente. Si yo quiero trabajar tonos neones más fuertes, hay gel, hay colorantes que son neones que pueden trabajarlos con tonos más intensos. Eso va a depender de ustedes. Yo, para que se vea mejor, yo voy a echarle a ustedes para que aprecien más naranjita, para que esté bien, bien naranjita. ¿Sí? Entonces, nuevamente, trabajo. En sí, todo va a depender del cliente, ¿no? No de nosotros en sí. El cliente es el que nos va a decir a nosotros quiero esta torta, pero con tonos pasteles. Entonces, va a ser todo muy suavecito, ¿no? Si el cliente te dice, ¿sabes qué? Lo dejo a tu criterio, entonces ya va a depender de ti. Ya, pero bueno, si no conocemos y trabajamos por primera vez, hagamos, cuando usamos un colorante, puntito por puntito, gota por gota. No echen un montón, porque si no les va a salir tonos muy fuertes, ¿no? Como yo quiero que ya esté la patita, porque quiero armarlo para que ustedes lo puedan ver todo, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Le estoy echando goma, tragacanto, para que mi masa sea más durita. ¿Ya? Más durita. Y me voy a dar cuenta que vaya endureciendo porque se me va a ir complicando a la hora de estirar la masa. Nuevamente, entre las manos, entre ambas palmas, presiono para que se active y comienzo a frotar. Duro, ¿no? Yo necesito 11 gramos para cada patita, pero les dije que de este poquitito, miren lo que voy a sacar para el piquito. Miren, ¿ah? Un poquitito para el piquito. Este poquitito ya no tiene peso, chicas. Así que decirles, un peso imposible. Es un puntito, ¿ya? ¿Qué necesito? Vean, ¿no? Para el piquito lo dejo en costadito. Entonces, ya acá voy a separar para mí patitas. ¿Ya? Aproximadamente es 11 gramos, 12, y aquí. Ya tengo mitad, mitad. ¿Ok? Vuelvo a coger una patita, esta va a ser, y presiono entre ambas palmas de mi mano. Primero, muy duro, fuerte, para yo poder trabajar. ¿Sí? Ahí está. ¿Vean? Presiono acá. Y ahí lo tengo. ¿Qué voy a trabajar acá? Una gota. ¿Verdad? Como les dije que se hacía la gota, ahí. No tocamos esta parte de acá adelante y solamente de acá para abajo, ¿no? Ahí. Y alargo. Entonces ya no va a ser gota, va a ser como una zanahoria, ¿ven? Más larguito. Pero no estoy tocando esta parte redondeada, miren. Esta parte redondeadita lo mantengo, ¿no? No lo presiono. Miren. Un ratito, chicas, por favor. Dile qué desean, mi amor, y atienden. Bueno, por el otro lado, mi amor. Vean. Una vez que yo lo tenga aquí, vean así, voy a medir, ya chicas, para que ustedes otra vez tengan la medida. Tiene cinco centímetros y medio, más o menos. Ya cinco centímetros y medio. Ahí, ¿ven? Ahora, esto de aquí, miren, ¿ah? Coloco acá. A ver, lo voy a poner así, de perfil. Lo coloco ahí. El dedo gordo. Ligeramente pongo el dedo sobre yo, pero no lo estoy aplastando, ¿ah? Ligeramente y levanto esto. ¿Sí? Levanto. Miren. Levanto. Una vez que he levantado, voy a coger palito de diente. ¿Ya? Miren, palito de diente, mojadito la puntita, meto acá arribita y va a ir pasando, pasando hasta abajo. ¿Ven? Nuevamente, una vez que ya he hecho esto, yo voy a empezar a trabajar en el palito. Les explico acá algo. Cuando yo voy a hacer esto en una maqueta, cuando yo voy a hacer esto en una maqueta, puedo poner así, un palito de diente. Esta puntita es lo que va a entrar a la maqueta. Pero si yo voy a necesitar para un queque, chicas, para un queque, chicas, chicas, un ratito, por favor. Sí, espérenme un segundo, disculpa, un momentito, voy a, un ratito. Vamos, vayan haciendo, por favor. Ay, no me puedo sacar esto porque mi mano está lleno de manteca. Ya, vayan haciendo, vayan trabajando un ratito, mientras que yo regreso. En un segundito, ya, chicas, vamos trabajando aquí. Por favor, vayan formando el zapatito, ¿ya? Vamos, vayan formando el zapatito, ya, chicas, 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 chicas. ¿Quién entró? ¿Quién entró? Entró una pericota a mi clase, ya me di cuenta, ya. Ya, chicas, ya estoy aquí, disculpen. Ya, entonces. Vamos a seguir continuando, ¿ya? Les explicaba que este de aquí es mi zapatito, mi patita, ¿ya? Yo ya le he puesto acá, pero si yo voy a utilizar esto para trabajar un queque, tendría que colocarle esto, que es una brochetita, es mucho más grandecita. ¿Para qué? Les explico. Voy a retirar, miren, para que ustedes me puedan entender, y voy a colocar la brocheta, ¿sí? Esta es mi brocheta, ¿ven? Es mucho más grande, porque si yo tengo un queque, y este es mi queque real, yo necesito que el palito ingrese por lo menos más de la mitad del queque ese. Miren, miren, ¿se dan cuenta? Para que esté fijo, y a la hora que ustedes entreguen, sobre todo este pollito, nada más porque el resto de los muñequitos tienen cuatro patitas. En cambio, él solo tiene dos. Entonces, si yo voy a entregar mi torta al cliente, y voy a colocar, por ejemplo, ahí, apenitas, el cliente en el camino, mientras que se va moviendo, de repente no lo lleva bien en el carro, de momento se cae el pollito, ¿verdad? Entonces, para evitarme eso, yo me voy a conseguir unas brochetitas delgadas, y yo misma le voy a meter hasta ahí, entonces ahí voy a trabajarlo. ¿Ves? Miren, coloco ahí, y ya mi muñeco está firme, y esta parte, hasta por acá, le entrará al cuerpo del pollito. Entonces, por más que el carro se mueva, el cliente lo mueva, ya no va a pasarle nada. Eso es lo que quería que ustedes me entiendan, pero como yo estoy trabajando ahorita solamente con una maqueta, no necesito en sí algo tan grande, ¿no? Entonces, lo retiro, y nuevamente coloco mi palito. Pero eso es importante, ya, ese es un tipsito que es para cuando ustedes quieran mandar muñecos en tortas. Tienen que pensar que tienen que trabajar, en este caso, ya con brochetitas más grandes. Bueno, aquí tengo, ¿se acuerdan? Ya, eso voy a ver para que me puedan ver. Yo tengo aquí la patita. Miren, acá está la patita, y aquí la voy a empezar a trabajar. Ya, vamos a hacer ahí. Un ratito voy a ampliar para que ustedes quieran un poquito mejor. Y aquí lo tienen, ¿ven? ¿Qué voy a hacer acá? Acá, ¿se acuerdan que aquí hicimos las tres líneas, ¿no? Las líneas del bracito. Acá también tenemos que hacer las tres lineecitas. Vean. Igual como hemos trabajado en el bracito, vamos a trabajar en el pie. Y colocamos aquí, ¿ven? Aquí. Uno, dos. ¿Ven? Nuevamente. Uno y dos. Y luego presiono un poquito para que de lo que está ahí se amplíe un poquito y se abra, ¿no? ¿Qué más voy a trabajar acá? Ahí colocamos. Vamos a trabajar en las marquitas. Cuando el piecito se dobla, siempre se hacen unas marquitas. Entonces le trabajo ahí. ¿Qué más podría querer trabajarle? Le puedo trabajar un poquito acá el talón. Levanto con el... Miren, me he echado mantequita. Levanto un poquito y acá le trabajo el talón para que se siente bien. A veces no lo trabajan bien esa parte y el muñequito está como de puntas. ¿Ya? Entonces, ahí. Viva la mano. Sí se ve bien, ¿no, chicas? Ahí, ¿ve? Entonces, vamos a trabajar bien. Nuevamente remarco otra vez las... Remarco esta parte de acá, ¿ya? Para que me quede bien. Y así nos van a quedar las patitas, ¿ve? Esta vendría a ser las patitas del pollo, ¿no? Si yo quiero afinarlo, lo saco y trabajo así, miren. Coloco entre la palma de mi mano y voy rodando, ¿ya? Ruedo un poquito más. Entonces, todo va a depender ustedes cómo lo van a ir trabajando. Y coloco aquí para que descanse. Nuevamente voy a hacer esta. ¿Ya? Otra vez lo voy a trabajar esta parte de acá, ¿ven? Como lo he dejado ahí reposando, comienzo a estirar la masa para que otra vez la masa esté elástica para que me permita a mí poder modelarla. Una vez que ya se estiró, un poquito de manteca en la mano, coloco esto acá y presiono en ambas palmas de mi mano y comienzo a darle vuelta. ¿Ya? Miren. ¿Sí? Nuevamente presiono, presiono y voy dando vuelta. Y luego ya mi giro es normal para hacer un círculo, una bolita. ¿Ve? Y ahí ya le quito las grietitas que pueda tener, ¿no? Otra vez. Ahí. Ahí, ¿ven? Entonces, cuando ya he hecho eso, ¿qué les dije? ¿Qué hacíamos? La gotita, ¿no es cierto? No toco estas partes delante y con la palma de la mano ligeramente abierta voy presionando una gotita. Luego ya voy a ir formando una zanahoria. ¿Sí? Logro tener los cinco centímetros. Ya voy a empezar a... Miren, ¿ven? Ahí está la zanahoria. ¿Qué voy a hacer? Lo paro, pongo el dedo gordo ahí ligeramente para ayudarme y esto lo levanto hacia arriba. Pero no he presionado. Si se dan cuenta, no está aplastado. Tampoco se ve la huella de mi dedo ahí. Miren. ¿No? Entonces, simplemente es un apoyo ligero y lo levanto hacia arriba. ¿Ya? Y vamos a meter nuevamente un poquito de... Gomita con el palito. Pasa ahí. ¿Verdad? Y esto lo comienzo a trabajar. Entonces, otra vez coloco aquí. ¿Ya? Y lo ubico. Lo siento bien. Porque ahí donde te va a descansar y va a empezar a tener la forma. Nuevamente cojo mi esteca y hago los cortes. Digo, uno y dos. Uno, dos. Presiono acá y ya tengo la patita. Las dos patitas. Miren. Este de acá no me gustó. Mira. Lo voy a sacar. ¿Ya? Porque quiero que quede así de redondita. ¿Vean? ¿Ve? Ahí. Y aquí le vamos a trabajar las grietitas. Ahí. Como les dije, pueden trabajar la parte baja del talón con el dedito y van a afinarlo. Ahí. Vamos a hacer esto otra vez. ¿Ya? Vamos a trabajarlo ahí. Siempre se van limpiando las manos un poquito. Si está muy grasosa ya la mano. Ahí va. Vamos a hacer de esta forma. Nuevamente. Como ha dejado reposando, entonces se comienza a endurecer. Recuérdense que yo le eché más goma atracante. Entonces se hace mandura más rápido. Coloco en el medio. Me pongo un poquito de manteca. Y comienzo a frotarlo. ¿Ya? Esta presión sí van a poder trabajarlo. Cuando es pasta de goma, y recién estamos también empezando, como nos cuesta trabajar bolas muy grandes, con pesos grandes, las cosas chiquititas sí se van a poder trabajar. Porque al presionar ambas palmas de tu mano, comienza a generar calor. Entonces, ¿qué hace? Es como que se disolviera el azúcar. Y cualquier línea que pueda haber, se borra. ¿Ya? Ahí. Entonces, cuando yo tenga ya así, nuevamente comienza a trabajar la parte de abajo. Ahí. Vamos a alargarlo. Cinco centímetros. ¿Ya? Solamente cinco centímetros. Vamos a... Entonces, nuevamente cojo acá. Pongo el dedo gordo, despacito, chica, despacito, y levanto, ¿no? Mojo la puntita de mi palito. Sí, y vamos a colocarlo acá. Metemos, metemos hasta que pase. Ahí. Entonces, otra vez esto y aquí, colocamos en nuestra masquetita, y ahí lo vamos a ir trabajando. Trabajando un poquito, cogemos otra vez la esteca, y hacemos uno, dos. Uno, y dos, marcamos, y lo pongo acá para que se abra un poquito. ¿Ya? Ahí nada más. Voy retirando este para que vean. Entonces, ahí, esta parte de acá atrás con el dedito lo bajo un poquito, para que sea como un pie que esté bien sentadito. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya ahí. Ahí. Y esta parte de acá, sus grietitas, ¿no? Para que se note que el piecito está doblado. Y nuevamente yo puedo ligeramente remarcar. Hasta ahí, sería el pollito. Recuérdense que esto de acá, en la naricita, ¿sí? Entonces, voy a trabajar la naricita en forma de un triángulo pequeñito. ¿Ya? En un triángulo pequeñito, tengo la bolita acá. Sí, hago un triángulo chiquitito. La puntita nada más, ¿vean? Sí, la puntita. Ahora, aplasto un poquito acá. Si no puedo con las manos, lo pongo en la mesa, ¿sí? En la mesita, ahí. ¿No se ve? ¿Dónde estoy? Acá. Ahí está. En la mesita, con los dos deditos nada más, lo trabajo. Lo puedo inclusive voltear y ligeramente lo ruedo. Para que me salga bonito, derechito. Cojo un poquito, un poquito de gomita, ligeramente en el medio, donde iba a ir. Y le coloco la naricita. ¿Ya? Vamos a ver un poquito más. Ahí. Hasta ahí tengo el piquito, ¿no? Ya está el pico del pollito. ¿Ven? Ya. Va a entrar ahí. Ahí vamos a colocarle las alitas. ¿Se acuerdan? Las alitas. Entonces, ¿dónde voy a colocar las alitas? Ya. Entonces, voy a medir, más o menos. Tengo que empezar a medir. Más o menos, ubicaré casi a la altura del ojo. Ahí. ¿Sí? Ojo, a la altura del ojo. A un costado del medio, hago unos huequitos. Esto ustedes lo van a hacer ya después. Lo normal es que todo esto repose así. Miren. Ahí tiene que reposar todo. ¿Ya? Vamos a trabajarlo y lo vamos a hacer más o menos. De acá a dos días, van a poder unirlo. Porque, recuérdense, por afuera empieza a secar. Pero es importante dejar los huequitos para que ya después simplemente se introduzca. Por eso es que estoy haciendo los huequitos. ¿Ya? Entonces, yo lo dejo así ya con los huequitos hacia abajo. Porque mis manitos van a ir así, hacia arriba. Pero si mis manitos van a ir así, entonces el huequito será en esta posición. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Después ya una vez que ha secado mi muñequito, voy a empezar a pegarlo. Yo lo voy a hacer ahorita porque yo quiero que ustedes ya lo vean terminado. ¿Sí? Pues como ya hice un huequito, esto me va a ayudar a que esto de acá entre con mayor facilidad. ¿Ya? Entonces, si yo no hubiera hecho huequito, pasan los días. No, espérense. Está mal, ¿ve? Vamos a... Voy a traer una... Vamos a poner acá. ¿Ve? No veo bien. Mi aire. Entonces, acá más o menos a la altura del ojo, hacia abajo, hago el huequito y acá también a la altura del ojo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando ya pasaron los días, pongo un poquito de goma acá y voy a introducir mis alitas. Pero hay una cosa que les quiero explicar. Nunca es bueno presionar tanto con las manos. Para eso, nos ayudamos de alguna tijerita, ya de algo que te ayude a coger de acá y puedas meterlo. Voy a traer unas tijeritas para meterlo. Vean, chicas, miran nomás. Vamos a poder... Ya, ahora sí. ¿Ven esto? Con esto vamos a meterlo, ya. Para que ustedes puedan ver y no se maltraten. Cogen de acá y introducen. ¿Ven? Ahí. Cogemos de aquí e introducimos. Miren, ahorita mi muñeco todavía está fresco. ¿Ya? Está todavía muy fresco. Entonces, todavía no es bueno. Por eso es que yo le digo a ustedes, hay que esperar, ¿sí? Voy a sacarlo para que ustedes después lo puedan poner. Pero más o menos van viendo. Y esto de acá se coloca acá bajito. ¿Ven? Ahí. ¿Sí? Pero todavía no lo pongan, ya, chicas. Porque si no va a empezar... ¿Qué va a pasar si yo lo coloco todo ahorita? El peso del cuerpo va a aplastar las patitas. ¿Ya? Entonces, lo ideal es dejarlo secar. Por eso les pedí una maquetita para que ustedes lo puedan ir colocando ahí. Y se va... Y va descansando. ¿Ya? Entonces, vamos dejándolo ahí. Hasta ahí hemos terminado el pollito. Los ojitos son negros. Después los vamos a colocar. Dos bolitas negras. ¿Sí? Ahora, ¿qué más tenemos que trabajar ahorita? Ahora vamos a trabajar al chanchito. Para el chanchito les había pedido masa de color rosada. En este caso, pasta de goma de color rosada. Pueden trabajarlo igual como les he indicado anteriormente. Si yo veo que es muy duro, simplemente voy a trabajar de ochenta... Les he pedido ciento veinte gramos, ¿no? Pueden coger ochenta gramos pasta de goma y cuarenta gramos más elástica. Pero si yo veo que no he tenido ningún problema al modelar mi muñequito, entonces simplemente voy a coger todo pasta de goma. ¿Ya? Vamos a ver. Yo tengo acá treinta y nueve gramos. Voy a echarle pasta de goma para trabajar. Necesitamos ciento veinte gramos, ¿ya? Para hacer el chanchito. Entonces vamos ahí. Para tener ya ciento veinte gramos. Les había dicho que para el cuerpo necesitamos sesenta y cuatro gramos. ¿Ya? Si se han dado cuenta, si ya lo vieron, han descargado, se van a dar cuenta que el cuerpo del chanchito es igual que el cuerpo de la vaca. En proporciones, en medidas. ¿Ya? Es prácticamente lo mismo. Solamente el culo va a ser rosado y el otro va a ser blanquito. Acá tengo ciento veinte gramos. Voy a empezar a mezclar todo porque yo ya tenía un color rosado antes. Entonces, como acabo de echar esto, voy a bajarlo, el tono, para que no sea tan fuerte en mi caso, ¿no? Ya. Vamos a ampliar esto de acá para que... Ok. Acá está. Entonces vamos a poder trabajar. Ya hemos hecho el pollito. Ahora vamos a hacer el chanchito. ¿Sí? Nuevamente mezclo todo, siempre hacia el centro. Se dan cuenta, yo cojo, estiro, centro, al centro, todo. Voy dando vueltas, vueltas, hacia el centro. ¿Ya? Vamos a ir amasando. Vamos a ir amasando. A ver, vamos a ir para hacer el chanchito. Otro poquito de manteca en mi mano. Y si continúo. Después, una vez que ya tengo, comienzo a separar. Para el cuerpo era 64 gramos. ¿Sí? 64 gramos. A ver, separen, pesen 64 gramos. Solamente el cuerpito. Ya, vamos. Vayan haciendo. Ahí. Ya, una vez que ya tenga todo mezcladito, separen. Entonces, necesitamos 64 gramos, cuerpo. Se voy separando acá. 46. 62. Y tengo 60.